De abajo Ah, abajo Esta es la tela original ¿Abajo esta la tela? Esta es la tela que se le puso en esa parte ¿Tú llaman? No, el lino ¿De qué material se hace el lino? ¿A partir de qué fibra? O sea Algodón, seda, rayón ¿Qué se llama? No, 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 fibras naturales Esto es cáñamo Y algo, ok Ah, cáñamo Tienen que ser naturales Si, ¿no? Artificiales Y además debe ser igual que la tela original de la pintura ¿No? Si 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 Yo llevo dos años, dos años trabajando acá en Oaxaca y él llegó hace un mes. Veinte días, pensé que iba a decir veinte años. Nos trajimos para que nos puedan ver en los proyectos que tenemos. No, aquí ya acabamos esta semana, pero tenemos un proyecto en la Catedral que va hasta junio, en la Catedral de Oaxaca. Pues sí, tenemos otro en Santiago de Teplapa, que es otro pueblo, y en Santa Cruz de Ixtepec, que nosotros estamos trabajando en los cuatro proyectos en Simulte. Sí, ahí vamos. Sí, gracias a Dios, hay muchísimo trabajo. Pablo. Mucho gusto. Qué bonito, que era muy lindo, ¿verdad? Sí, es muy bonito. No, 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 no. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor.